Hola amigos, un saludo cordial de su entrenador Marcelo y hoy me acompaña Sonia Sonia no solamente, como ya la conocen a Sonia, no solamente es una tremenda instructora pero también es una fotógrafa profesional entonces hoy estamos en el estudio de Sonia, como pueden ver tiene todas las cosas alrededor pero también es para demostrarles que no necesitan un gimnasio para hacer este tipo de rutinas lo pueden hacer en cualquier lado y desde la comodidad de su casa hoy les tenemos preparada la rutina desafío del mes de octubre solamente 5 minutos, yo sé que pueden encontrar 5 minutos durante el día para hacer esta rutina entonces vamos a hacer 2 ejercicios nada más, 20 segundos de actividad por 10 segundos de descanso 2 ejercicios nos va a llevar 1 minuto, vamos a hacer 5 rondas para completar los 5 minutos el ejercicio número 1 es rodillas arriba, vamos a correr en el lugar trayendo las rodillas que pasen la cintura pero si eres principiante o tienes problemas en las rodillas no saltes ya es la versión de Sonia que inclusive está trayendo las rodillas pasando la altura de la cintura el ejercicio número 2 es una combinación de flexión de brazo y tijera esa es una, flexión de brazo y tijera y esa es dos no contamos porque es por tiempo, hacemos tantas como podamos en 20 segundos y si sos principiante o te cuesta hacerlo, tranquilamente puedes hacer la flexión de brazos en las rodillas posición de plancha, tijera y vuelves otra vez a la posición de en las rodillas y tijera la idea es que se tomen su tiempo y hagan tantas repeticiones como podamos en 20 segundos Sonia, ¿estás lista? Sí Vamos, comencemos con rodillas arriba en 3, 2, 1 y vamos y ahí, ponemos el lugar con las rodillas por arriba en la cintura el muñeco maldito como siempre nos va a decir cuando parar y mientras tanto seguimos haciendo el ejercicio sin parar como esto es cardio, no se olviden de respirar y tiempo, ahí fueron los primeros 20 segundos, ya nos preparamos para el próximo ejercicio porque estos 10 segundos pasan volando y en 3, 2, 1 y vamos yo voy a hacer la versión para avanzados que es al mismo tiempo que estoy haciendo una flexión de brazos estoy haciendo las tijeras pero como dije antes, las chicas pueden hacerlo en las rodillas o si eres principiante, comienzas en las rodillas hasta que suele la chichata ya suelo, ahí fue la rutina, perdón, en la ronda número 1 4 más por seguir y vamos, otra vez la ronda número 1 no fue ningún problema pero son 5 ya van a ver que en la ronda número 3 se empieza a sentir el cansancio y de quemazo porque esto es cambio vamos, seguir quemando tiempo nos preparamos para flexiones de brazos con tijeras y está pasando el tren, por eso escuchamos el ruido y vamos abajo en tijeras se toma su tiempo y hacen tantas como puedan en 20 segundos ejercicio más de fuerza y de cardio también estamos haciendo dos cardio y acondicionamiento físico tiempo ahí listo la 2 3 más por 6 por por completar y vamos este es el que más bueno, en realidad los dos son buenos pero con este el oxígeno se va achicando vamos vamos y ahí el 3 tiempo recuperamos el oxígeno nos preparamos vamos y comenzamos una flexión y una tijera no se olviden de respirar ahí vamos seguimos y parámonos vamos y tiempo esos 10 segundos pasan bueno así que tratamos de recuperar el oxígeno respiramos profundo y ahí comenzamos otra vez esta es la ronda número 4 como dije antes ya se empieza a sentir el cansancio pero no paramos vamos los últimos segunditos y tiempo como vas muy bien muy bien no te cansas nunca bueno vamos y comenzamos flexiones con tijeras tanca como fuera como podrán ver esto se puede hacer en cualquier lado ahí expulsas y tiempo vamos el último la última ronda el último minuto vamos rodillas arriba seguimos seguimos no se olviden de respirar el último empuje el último empuje se acaba se acaba tiempo un ejercicio más y listo vamos gente el último esfuerzo no paran no paran y vamos ya se acaba una y una los últimos 10 segundos ya se acaba 3 2 1 como podrán ver el ritmo cardíaco está superando casi casi si no podemos hablar pero es normal Sonia quiere decir algo recuperate 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 bueno mi gente esta ahí estuvo la rutina desafío del mes de octubre 5 minutitos yo sé que pueden encontrar 5 minutos durante el día para hacer esta rutina si después tienen más tiempo y para mejorar resultados la repiten de 3 a 5 veces más gracias por mirar ya sabes que nos pueden durar dar un like ahí abajo te parece el pulgar hacia arriba para dejarnos saber que les ha gustado el video y así poder seguir haciendo más videos para ustedes se suscriben y nos vemos en la próxima que tengan un día saludable chao 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 muy bien traigo chao